Lo cierto es que Star Wars es parte directa de mi vida y es culpable de muchas de las relaciones y amistades que he tenido y tengo en mi día a día actualmente. Lógicamente esta repercusión que la saga tiene en mí se vio disparada el día que yo decidí formar a entrar parte de la Legión 501, decisión de la que cada día estoy más orgulloso. Hoy quiero hablar de algo que llevo viendo desde que era muy pequeño y es cómo es un poco la relación entre los fans de la saga, especialmente a través de las redes sociales. Porque claro, cuando yo era pequeño había ciertas cosas que no entendía de las pelis cuando hablaba a los mayores, pero lo que sí me daba cuenta es que trataba los temas de una manera como muy emocional, casi como algo personal ¿no? Y esto es curioso que sea así, siendo que es algo totalmente ficticio e inventado. Entonces ¿cómo he visto a lo largo de los años y cómo veo yo el fandom de Star Wars actualmente? Para poder responder bien a esta pregunta, lo primero que quiero comentar es que hay que entender que Star Wars, mucho más que cualquier otra saga, es un universo que ha trascendido la pantalla. Es decir, ha pasado a formar parte de una cultura popular muy 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 arraigada. Es cierto que otras sagas como por ejemplo Harry Potter o El Señor de los Anillos tienen una gran comunidad de fans también, pero claro, Star Wars al haberse fusionado tanto con la cultura popular pues yo creo que tiene en general muchos más fans que cualquier otra saga. Pero aunque considere que Star Wars en general tiene un número de fans más amplio que cualquier otra saga, sí que es verdad que esto también tiene un punto negativo y es que yo estoy seguro que en cualquier otra saga no hay tanta discrepancia entre fans como la que hay en Star Wars. ¿Por qué? Pues primero por volumen, o sea es lógico que si Star Wars tiene un número de fans más grande que otras sagas pues haya más haters, vamos a llamarlo así. Y segundo porque por ejemplo Harry Potter o El Señor de los Anillos son obras en las que ya estaban escritas. Es decir, había que adaptarlas al cine, sin embargo Star Wars ha sido un universo que se ha ido creando en el cine. Es decir, el cine ha sido su propio lienzo y bueno pues hay cuadros que salen más bonitos y cuadros que salen más feos. Me gustaría insistir un poco más en esta metáfora del cuadro y la pintura. A ver, no a todo el mundo le gusta el mismo tipo de arte, ni de cuadros. Hay gente que le gusta más abstractos, más realistas, más cúbicos, surrealistas, etcétera. Con Star Wars pasa algo similar. Hay gente que prefiere el corte clásico de las películas originales y hay gente que le va más el rollo ese de las peleas de los jedis, los midi-clorianos, los temas de la fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. Dejando de lado que la crítica considere mejor unas películas que otras, lo cierto es que hay opiniones para todo. Entonces, ¿en qué momento nace un verdadero movimiento de repulsión hacia la saga? Porque a ver, aunque gustasen más en su día o menos el episodio 5 y 6 respecto a lo visto en el 4, lo cierto es que donde hubo un verdadero movimiento de crítica y de hate fue con el episodio 1, la amenaza fantasma y en general con la trilogía de precuelas. ¿Esto por qué? Pues porque Lucas enfocó la trilogía de precuelas desde un punto de vista totalmente diferente a la trilogía original. ¿En qué sentido? Bueno, pues que la trilogía de precuelas se aleja un poco de este corte clásico y de este misticismo que representa el concepto de la fuerza, esa energía que envuelve todas las cosas vivientes para meterse de lleno en tratar esos temas en la trilogía de precuelas. Los midi-clorianos, la orden Jedi, etcétera, etcétera. Entonces, al margen que desde el punto de vista cinematográfico y técnico sean mejores o peores películas, lo cierto es que la gente, claro, esperaba encontrarse con algo más continuista del episodio 4, 5 y 6 y pues pum, se dio de bruces con una trilogía que pues no se esperaban, con un contenido que no se esperaban. Y bueno, aquí surge un poco ese primer movimiento de división y surgen los primeros un poco haters de unos fans, no nos engañemos, impotentes. O sea, impotentes ante lo que se habían encontrado. Impotentes en plan esto no era lo que yo quería ver, no era lo que yo quería que me contaras. Jorge, pero ¿por qué has ido por aquí? No digo que todos los fans reaccionaran así en su día, seguro que había gente a la que gustó y gente a la que no. Pero ¿sabéis a quién seguro gustó esta idea y este concepto y estas nuevas películas? Pues efectivamente a los niños, a los chavales de los 90 como yo nos quedamos así con la nueva trilogía y lo que estábamos viendo. Esto Lucas lo sabía. Josh Lucas sabía esto y enfocó esta trilogía, evidentemente le dio un punto y un carácter bastante más infantil. Me imagino pues con la media de llegar a más gente y pues al final vender más. Claro, era un producto mucho más atractivo para la gente más joven y aunque en el ranking que hice yo de hace poco de las pelis de Star Wars que no las puse en muy buen lugar, la trilogía de precuelas, lo cierto es que la generación de los 90, los chavales como yo en esos años recordamos con mucho cariño esas primeras películas, ese episodio 1, 2 y 3. Especialmente el episodio 1 y esto pues es curioso y digno de mención. Y pues digamos que con la trilogía de secuelas y todos sus problemones de directores, guiones, productores, cosas que contar, enfoques, bueno todos los problemones que sabemos que ha habido detrás de las cámaras que ha tenido la trilogía de secuelas, pues ha pasado algo parecido a lo dicho anteriormente. Es decir, ha provocado una división que te cagas. El mayor enemigo de un fan de Star Wars es un fan de Star Wars y el problema realmente es que muchos de estos sentimientos que se tienen de impotencia y cabreo se traducen, en violencia. Al igual que la saga ha trascendido la pantalla para formar parte de la cultura popular, este sentimiento como digo de cabreo y impotencia ha trascendido también algo ficticio para convertirse en violencia real y palpable y leíble. Y esto es lo que no puede ser. Vamos a ver algunos ejemplos y solo algunos de los líos, follones y movidas que ha habido con la saga a lo largo de los años y que se han pasado de la reya. Jake Lloyd, el pequeño Anakin Skywalker de la amenaza fantasma, tuvo que lidiar con bullying durante su etapa escolar y según sus propias palabras su vida se convirtió en un infierno por mucha de la frustración que los fans reflejaban en él. Fijaros, el actor llegó a culpar parcialmente a George Lucas. Dice algo así, cuando haces algo como eso hay bastantes expectativas para que ello mantenga los estándares del público. Y no creo que George lo lograra. Cuidadito con estas palabras. Mark Hamill ha salido públicamente en más de una ocasión en defensa de Jake Lloyd en Twitter o en los medios. Esto es una muestra más de lo enorme que es Mark Hamill fuera de las cámaras y en la vida real. En serio, es el p***o amo. Siguiente víctima, Hayden Christensen. A ver, guste más o menos su actuación, lo cierto es que su papel de Anakin hirió de muerte su carrera en Hollywood. Muchas, muchas críticas se ha llevado este actor y bueno, como curiosidad saber que Leonardo DiCaprio rechazó en su día el papel. ¿Os imagináis qué hubiera pasado si hubiera fraguado la cosa? Este siguiente caso ya es que es para echarse las manos a la cabeza. Ahmed Best, el actor que hizo de Jar Jar Binks en el episodio 1 y muchísimo menos en el 2, fue tan duramente criticado que dicho claramente por él mismo llegó a considerar seriamente el suicidio. O sea, los palos que se llevó en su día es que no nos los podemos ni imaginar. Tras superar ese infierno, recientemente ha confesado por Twitter que volvería a tomar el papel de Jar Jar si la historia fuera buena para el personaje. Lo cierto es que me alegra leer esto de Ahmed Best. Es que hay que tener dos cojonazos para pensarse en volver después de todos los palos y todo el sufrimiento que le hizo pasar a este personaje. Siguiente caso y no nos olvidamos de Rose. Este personaje es quizás el caso más reciente de la saga y es también para abrocharse el cinturón. Rian Johnson le da un papel que en general gustó, menos 10.000 y le llevieron críticas y acosos por las redes sociales, por la calle, por todos lados, vamos. La actriz al final dijo cosas como, el problema no eran sus palabras sino que empecé a creérmelas. Me habían lavado el cerebro para pensar que mi existencia estaba limitada por los límites de aprobación de otra persona. Esto es bastante fuerte que lo diga una persona. Y ya para colmo pues JJ Abrams la reniega a un papel totalmente secundario en el episodio 9 y ya simplemente se convierte en un extra con literalmente dos frases en la peli. En fin, esto es un ejemplo más, el de Rose, de cohesión bastante mala entre los episodios 8 y 9 y pues un ejemplo más que hace vislumbrar un poco las movidas internas que hubo entre directores, en fin, detrás de las cámaras. Una pena. Y el que no se salva tampoco es lógicamente George Lucas, el hacedor de todo, el amado a ratos y criticado a otros. A ver, a George Lucas hay que agradecerle todo lo que hizo, aunque hubo ciertas cosas que no las hiciera del todo bien según nuestros gustos porque si no, no tendríamos Star Wars. Pero sí es cierto que él ha confesado más de una ocasión que había cosas que le hubiera gustado plasmarlas o enfocarlas de otra manera. Y es que George Lucas es un gran cineasta, es un gran digamos creador de ideas, pero no es un buen director de cine. Y esto no solamente lo digo yo. Y realmente este tema se ha notado en ciertos momentos de la saga. Como anécdota dicen que cuando le vendió Star Wars y Lucas Film a la Disney, fue algo en plan así. Firma y le dije, ala, ahí os dejo a todos los fans, aguantadlos vosotros. Volviendo al tema de las agresiones a los actores de los personajes en la vida real, lo cierto es que no es culpa de los actores o actrices en sí. O sea, es culpa de los que han guionizado y han gestionado ese personaje en la pantalla. Es decir, que hay que distinguir entre el actor y lo que hay detrás de ese personaje. Guionista, producción, etc, etc. Y en cualquier caso lo que no se puede hacer nunca es cruzar a las barreras personales. ¿Qué consiguen los haters cuando un actor cierra su Twitter o su Instagram o una película no recibe tan buenas críticas como se esperaba? Pues nada, hacen un poco así. En plan doctor maligno y ya está. Y la satisfacción les dura 10 minutos y a los 10 minutos vuelve a aparecer una y otra vez ese hambre de odio que es hasta pedante. Lo es todo ahora sagrado y no se puede criticar ni dar la opinión de nada. Pero al final es que es lo de siempre. Son las maneras. Las p*** maneras. ¿Un hater es un fan? Buena pregunta porque aquí alguien puede decir ¿qué pasa? Que para ser un fan tengo que ser un lame culos de la saga. Pues chico, ni una cosa ni otra. Es decir, para mí un fan es alguien que ha disfrutado o disfruta con ese producto. Pero si solo veo hate, odio, 100% negatividad y nada de sentimiento ni emociones positivas, pues para mí no eres un fan. No eres un fan. Eres un escupidor de bilis. ¿Dónde está la cosa? Pues como en todo en el punto medio. Es decir, una cosa es ser un fan crítico que das tu opinión de una manera correcta y otra cosa es ser pues un aura oscura que solamente se dedica a echar bilis y hacer que los actores cierren las cuentas en Twitter o Instagram y que te dedicas a hatear y a reventar a la comunidad fan en general. Que es que llevas la chapa aquí puesta. Soy hater. ¿Es Star Wars la comunidad con más haters? Hombre, pues solamente por volumen de gente sí que se podría decir que es la comunidad en la que más discrepancia hay entre los fans. ¿Es Star Wars la comunidad con los fans más tóxicos que hay? Hombre, pues si dejamos que nuestra impotencia que todos tenemos a veces, he cuidado con los productos y las pelis que sacan, de paso a esa agresividad, violencia verbal que hoy en día es muy visible por las redes sociales, pues solo por volumen de gente se podría decir que sí. Aunque insisto, para mí los haters tóxicos no son fans. Bien, pues me voy despidiendo ya. Aunque para muchos de nosotros Star Wars sea parte íntegra de nuestra vida, por favor distinguid entre la ficción y la realidad, como bien aprenden nuevo en Matrix. Bienvenido al mundo real. Y sobre todo respetad los puntos de vista de los demás que pueden ser tan válidos y lo son como el tuyo o el mío. Por una comunidad en la que ha habido, hay y habrá muchas opiniones y criterios y por una comunidad que tenga mucho respeto, porque si no acabaremos mal. Gracias por ver el vídeo, sed buenos y nos vemos en el próximo. Que la fuerza os acompañe. Chao.